El Ministerio de Gobernación ha sido evaluado y aprobado con respecto a la norma VASC en su operación como organismo de gobierno rector de la política interna del país para la gobernabilidad del mismo, la seguridad de las personas y sus bienes en el país de Guatemala. Le entrego con mucho honor al Ministro de Gobernación el certificado VASC. Es un orgullo para mí estar acá hoy y recibir esta certificación para el Ministerio y darle gracias a todo el equipo que ha trabajado a lo largo de estos 20 meses para que esto sea una realidad. Así que voy rápidamente a dar una orientación sobre este tema que creo que es muy importante. El porqué de ese nuevo sistema, porque necesitamos orientar nuestra administración a la gestión por resultados a través de metas, indicadores para alcanzar los objetivos que han sido trazados, para mejorar la eficiencia de la seguridad interior en el país, en todos sus componentes, desde la seguridad fronteriza a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana, a la seguridad comunitaria. Porque necesitamos implementar medidas y objetivos de cumplimiento que sean medibles y porque necesitamos superar la temporalidad de los proyectos políticos. El gobierno del presidente Otto Pérez Molina va a heredar una institucionalidad bien fortalecida con procedimientos y procesos desde el más alto nivel de la estructura estratégica hasta el más bajo nivel de la estructura administrativa y operativa. ¿Por qué la importancia de la certificación BASC que recibimos hoy? Porque ese es el reconocimiento del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la norma y estándares de la Organización Mundial BASC para los organismos o dependencias de un Estado o gobierno. El Ministerio de Gobernación, entonces, tiene el orgullo hoy de ser la primera dependencia u organismo estatal o gubernamental a nivel mundial en obtener esta certificación. Y esto es un orgullo para nosotros y le doy gracias al equipo. Y esto es obtener esa certificación como la primera institución del Estado a nivel global que me llena de orgullo y de satisfacción y que agradezco a todos los colaboradores. Quiero finalizar diciéndoles que esto para nosotros resulta ser crucial. Creemos que a través de este nuevo enfoque no solo estamos creando una nueva cultura, estamos fortaleciendo institucionalmente al Ministerio de Gobernación, estamos llevando a cabo toda una serie de procesos que nos van a dar garantía. Y lo más importante, vamos a dejar esto institucionalmente fortalecido para que todos los pasos que podamos avanzar ahora sean la herencia para el próximo gobierno. Y los cuidemos de forma tal que a través de esta información pública quede como una herencia que debamos resguardar no solo todos los trabajadores, todos los socios del Ministerio de Gobernación, sino el pueblo de Guatemala, para que los pasos que avancemos hacia adelante no vuelvan hacia atrás. Tenemos fe como hombres y mujeres de Estado que solo el fortalecimiento institucional del gobierno y de las instituciones del Estado de Guatemala nos van a permitir dar un salto cualitativo. Mi agradecimiento profundo a todos los trabajadores del Ministerio de Gobernación que a lo largo de estos 20 meses lo hicieron posible y termino diciéndole, señora Vicepresidenta, que esto es una entrega con mucha sencillez, con mucha humildad, pero con mucho orgullo, siguiendo las directrices de cumplimiento que tanto el señor presidente y ustedes en especial han establecido para que nuestra gestión sea eficiente, eficaz, transparente y de cara al pueblo de Guatemala. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día. Gobierno de Guatemala